Y el ministro de Comercio del Reino Unido, Leanne Fox, se mostró dispuesto este domingo a aceptar un periodo de transición una vez que su país abandone la Unión Europea. Fox, sin embargo, notó que esta etapa habría de tener lugar en un plazo limitado que dé oportunidad al Reino Unido de negociar sus propios acuerdos comerciales. Entre tanto, el ministro de Finanzas británico, Philip Hammond, destacó el mismo día la necesidad de estos convenios temporales para minimizar los efectos adversos del Brexit. Tal como el ministro de Finanzas explicó esta mañana, se trata más de un argumento técnico porque, en primer lugar, tenemos que pensar cómo instalar nuevos equipos para la seguridad fronteriza y para la migración. En mi caso, he esperado y abogado durante mucho tiempo por abandonar la Unión Europea, y mientras materialicemos el Brexit en marzo de 2019, estaré feliz, siempre y cuando dispongamos de un limitado periodo de transición, para que logramos que los negocios funcionen.